hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal del carpintero del desierto en esta ocasión voy a construir un mueble despensa para la tía lali el cual voy a construir con contrachapado o terciado de 15 milímetros y voy a añadir molduras en madera nativa este tipo de mueblería es bastante práctico ya que el armado del mueble es rápido queda bastante resistente por el tablero de contrachapado y el valor estético lo añadimos con las molduras después de hacer los cortes con la sierra circular y la sierra de banco pase a dar un lijado con grano 120 por las caras interiores de los tableros que van a conformar la estructura del mueble este proyecto lo voy a hacer con solamente usando herramientas de vol para poder probar y usar algunas herramientas que me llegaron hace poco de esta marca para el armado use cola fría profesional la lanco la grip on 3 e hice un pre armado usando clavos calibre 18 con esta pistola inalámbrica de esa manera es bastante rápido y fácil el armado pero luego de eso también para dar las uniones definitivas ocupe broca avellanadora y tornillos para aglomerado de 50 milímetros y como siempre recomiendo controlar el punto de torque para el fondo de el mueble no quise poner una plancha completa solamente puse tres listones uno central uno inferior y otro superior para que el mueble no quedara tan pesado ya que en total el mueble reúne más de dos planchas completas entonces bastante pesado para los travesaños verticales que van a conformar las separaciones interiores me ayudé de algunas maderas a nivel de tope también sargentos y prensas los muebles de contrachapado quedan bastante resistentes pero si en el armado está la dificultad de poder armar bien debido a que el contrachapado al perder humedad se va torciendo entonces hay que ayudarse de medidas de prensas y sargentos para dejar todo en la posición indicada y bueno cada unión también asegurarla no sólo con el pegamento sino con los tornillos de aglomerado ya antes mencionados para las separaciones interiores me ayudé de la sierra de banco así de esa manera todas las separaciones quedan de la misma medida y para el fondo también instale unos listones que también eran de contrachapado de 15 milímetros y los instale con las pistolas de esa manera podía instalar un fondo en mdf enchapado de 3 milímetros así como les decía el mueble no iba a quedar tan pesado cortando siempre con mucho cuidado y también la medida de las separaciones o repisas interiores en ese sentido ayuda bastante una sierra de banco y así instale el fondo todo calzando muy bien luego lo fijé con tornillos de 3 milímetros y de un largo de 10 tornillos bien pequeños así que ocupe este atornillador inalámbrico para poder llegar a los lados de difícil acceso de todas maneras igual voy a instalar una tapilla después para tapar esos tornillos las separaciones interiores también la fijé con tornillos para las patas hice una estructura en madera de pino ahora pueden ver que estoy aplicando el pegamento y haciendo las perforaciones guías de todas maneras este procedimiento de las patas lo expliqué en un vídeo anterior con todos los detalles ahora simplemente voy a pasar unas tomas rápidas para que puedan ver cómo fijé toda esa estructura puse bueno los listones por todo el contorno con pegamento y con tornillos porque la idea era anclar las patas a esa estructura y también poner un soporte diagonal que inmovilizará completamente la pata las patas también las hice de madera nativa puso un tope en la ingleteadora a 12 centímetros y de esa manera corte las cuatro patas a la misma medida luego hice con mucho cuidado un corte inclinado para poder darle un detalle o un valor estético a la pata luego hice un corte y también con mucho cuidado que es un corte peligroso ofrece los cantos mate los cantos y de esa manera quedaron bastante bien apliqué el pegamento lo puse en la esquina con prensas y también con tornillos ya para que la pata quedara absolutamente firme pero como digo esto lo pueden ver en ese vídeo anterior ya que ahí explicó todo este procedimiento luego de eso corte el tope diagonal en ángulo de 45 grados para poder amarrar la pata a la esquina así pueden ver es un sistema que se ocupa en movilidad comercial pero creo que es bastante bueno porque queda bastante firme la pata y no se mueve lo siguiente fue cortar unos listones para poder hacer unas molduras estas molduras fueron bastante sencillas ocupe la fresa de palma y ocupe dos fresas una fresa un fresado arriba uno abajo si pueden ver las molduras las uní para poder hacer el fresado y así tener una mayor base de referencia debido a que como el listón es delgado si fresaba solo uno me costaba tener estabilidad en el fresado lo siguiente fue dar un lijado con la rota orbital en grano 150 y de esa manera cortando con la ingleteadora en ángulos de 45 grados instalé las molduras así tapé la estructura de pino y también el canto del contrachapado entonces como les decía este tipo de carpintería es un sistema creo muy recomendable es rápido no se necesita tanta destreza fijando las esquinas también con tornillos con clavos disculpen de calibre 18 con la pistola inalámbrica después sólo voy a amasillar y así quedó entonces la estructura de las patas todos los detalles lo pueden consultar en ese vídeo anterior pero el resultado me gustó bastante lo siguiente fue dar un lijado con grano 150 a todas las caras exterior del mueble para eso ocupe esta lijado la roto orbital que es inalámbrica es bastante cómoda y está conectada al sistema aspiración pero de todas maneras igual es importante usar mascarillas y filtros luego de eso comencé a dimensionar la madera con la cual quería hacer las molduras superiores del mueble este proceso también se los mostré a modo ejemplo en un vídeo anterior en el cual les mostré cómo hacer una moldura ocupando una fresa de palma y dos fresas no se necesita más que eso para poder hacer una moldura esta moldura definitiva yo la hice un poquitito más compleja ya para lo cual también ocupe una router en una mesa pero el proceso es exactamente el mismo que les mostré en ese vídeo anterior corte la madera en forma de l y luego de eso me dispuse a hacer un primer fresado con una fresa de media caña para la parte central así que bueno instalé esta router de superficie la instalé en este pequeño banco para poder hacer ese fresado de media caña que les indiqué anteriormente importante asegurarse que todo quede bastante firme para hacer el trabajo con bastante seguridad así de esa manera hice todo el fresado era un fresado largo así que hay que armarse de paciencia y hacer todo lento y seguro para no accidentarse lo siguiente fue hacer los dos fresados usando la router de palma router de palma pero como digo esto también lo pueden hacer completamente usando una router de palma no necesitan una router de superficie y pueden combinar ahí usando la imaginación distintas fresas distintas formas lo importante primero es hacer esa estructura o preparar el listón en forma de él y eso le va a brindar varios varias aristas en las cuales pueden hacer distintos fresados y así van logrando hacer la moldura en esta ocasión yo ocupe cuatro fresas porque también hice un fresado superior añadir un fresado si lo comparo con el que les mostré a modo ejemplo en ese vídeo anterior antes de instalar las molduras para corregir todo instale esos listones interiores y luego hice los cortes en 45 grados con la ingleteadora para instalar las molduras siempre usando el pegamento es muy importante aplicarlo bien que no sobre ni falte y que esté repartido de la manera más homogénea yo con esa tablita lo hice y lo siguiente para la parte del frente ocupar lo que son prensas en esa parte no quise que se vieran mucho los clavos en los laterales y ocupe pegamento y los clavos calibre 18 pero como les indique anteriormente todo eso después lo voy a tapar aquí puse unos clavos largos de 45 milímetros y me valí de ese tope después también tape con una tapilla todos los cantos del contrachapado para que se diera mucho mejor y aquí hice una moldura en forma de l para poder instalar en las esquinas del mueble así podía tapar los tornillos y también el canto del contrachapado siempre usar la sierra banco con mucho cuidado hice un fresado en la esquina para matar el canto con la fresa de palma y luego hice la instalación en la parte del canto ocupe la pistola de clavo pero en los laterales ocupe preferido ocupar las prensas y de esa manera quedó el mueble a mí me gustó bastante esta es la primera parte aprovecho también de recordarles que estamos haciendo un taller en varias sesiones sobre uniones y ensambles en la carpintería en conjunto con the wall ya hicimos la primera sesión tuvimos casi 1200 alumnos estuvo muy entretenido y estén atentos entonces porque se viene la siguiente clase o sesión eso amigos apóyenme con un like abrazos para todos todos los niños y nos vemos en el próximo 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 próximo